Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Proyectando Ideas, su blog de cine y hoy día vamos a hablar sobre Legend, la profesión de la violencia, una película de gángsters dirigida y escrita por Brian Hetherland y protagonizada por el gran Tom Hardy en papel doble. Veamos. Leyenda, la profesión de la violencia, tenía mucho potencial. Considerando que cuenta una historia real, protagonizada por un par de fascinantes mafiosos británicos, ambos interpretados por el siempre intenso Tom Hardy, llena de violencia y engaños, el film hubiese podido ser un drama estilo Scorsese Light, no tan efectivo como algunas de las obras maestras que el consagrado director nos ha entregado a lo largo de los años, pero similar. Después de todo, el guión de Brian Hetherland, quien ha hecho el guión de películas como L.A. Confidencial, La Revancha o Corazón de Caballero, contiene todos los ingredientes correctos. Sin embargo, la película no causa una gran impresión. No me afectó mucho a nivel emocional, algunas escenas se sintieron forzadas y una actuación principal en particular no terminó de convencerme. Tom Hardy pone a disposición todo su talento, pero desafortunadamente Hetherland prueba que imitar Scorsese no es tan fácil después de todo. Quizás iba a concentrarse en desarrollar una cinta más difícil de comparar con producciones como Buenos Muchachos o Casino. Nuestros protagonistas son Reggie y Ronnie Cray, ambos interpretados por Hardy. Durante la década de 1950-1960, los hermanos Cray dominaron gran parte de Londres a través de su mafia. Tanto así, que el crimen organizado americano, representado por Don Ángelo Bruno e interpretado por Chas Paminteri, a quien no veía en una producción importante desde hace años, lo terminó contactando para formar una suerte de alianza. Tal y como nos cuenta la esposa de Reggie, Frances, interpretada por Emily Browning a través de su narración, los hermanos eran casi intocables, pero sus relaciones personales no eran igual de sólidas. El romance entre Reggie y Frances comienza románticamente, pero va deteriorándose con el tiempo, y el carácter de Ronnie, quien sufre de esquizofrenia paranoide, afecta negativamente al negocio por el que su hermano luchó tan duro. Por otra parte, los Cray son perseguidos por el oficial Nipper Reed, interpretado por Christopher Eccleston, quien está obsesionado con atraparlos. Y el contador de los Cray, Leslie Payne, interpretado por David Thulis, trata de mantener en balanza la economía de la mafia. Sin embargo, Ronnie no confía en él. Los primeros dos tercios de leyenda son bastante sólidos. Cuentan su historia de manera interesante y enérgica, utilizan una divertida banda sonora para complementar tanto las secuencias calmadas como las más violentas, y presentan a su personaje más excéntrico de manera memorable, estableciendo claramente sus personalidades, ambiciones y motivaciones. No se trata de un material perfecto, pero funciona. Sin embargo, la cosa va decayendo mientras la película se acerca a su final. El guión trata a un par de momentos importantes con curiosidad e indiferencia, y Helgeland dirige escenas supuestamente emocionales con una frieldad digna de película de terror. A pesar de mantener varias secuencias de violencia y muerte, leyenda que terminó por dejarme frío. Fue una sensación de vacío que no me esperaba de una película que cuenta una historia tan interesante. ¿Por qué la historia es interesante? La vida de los Cray claramente fue fascinante. El problema es que Helgeland no logra hacer que uno se identifique con ninguno de sus personajes. Hasta el más heroico de ellos termina cometiendo actos horribles, por lo que para el final de la cinta, a uno ya no le importa quién vive o quién muere. Como los Cray, Hardy da un par de actuaciones inmorables. Interprete a Reggie como un hermano más cuerdo, más calmado, pero también como alguien que guarda un secreto, un lado oscuro, violento. Demuestra ser extremadamente carismático en las escenas que comparte con Emily Browning al principio de la película, lo cual contrasta con sus actitudes hacia sus enemigos o incluso hacia sus trabajadores más incompetentes. Hardy logra darle una dimensión a un personaje que muy fácilmente hubiese podido hacer un cliché de películas de mafiosos, lo cual, debo admitir, no es una tarea fácil. Por otra parte a Ronnie lo interpreta de manera bastante más caricaturesca. Le da un timbre de voz grave, similar a la voz que le dio a Bane en el cabello de la noche asciende, por alguna razón, y demuestra en varios momentos que puede interpretar a alguien verdaderamente loco sin ningún problema. Las escenas más vistosas son definitivamente las más divertidas. A shootout, like a western. Sí, mi invitación es pésima, pero bueno. Pero es en los momentos más emocionales y callados que Hardy logra otorgarle algo de inesperada humanidad al personaje. Las actuaciones secundarias son variadas. Como el policía que persigue a los Kray, Chris O'Freckleston está bastante desperdiciado. No tiene mucho que hacer, tanto así que desaparece por buena parte de la película únicamente para regresar de manera anticlimática. Algo me dice que varias de sus escenas fueron eliminadas en el corte final. David Thuleys resalta como sospechosos, su contador, Chaz Palminteri hace lo que mejor se vea hacer, o sea, interpretar a un mafioso italiano, bueno, italoamericano, y Emily Browning no termina de convencer como Frances. Su ocasión es plana, monótona y hasta por momentos poco expresiva. El personaje sufre un cambio importante durante el último tercio de metraje. Está presente en el guión, de todas maneras, pero Browning no logra evidenciarlo ni un poco a través de su interpretación. El papel requería de una actriz con más carácter y de repente con más experiencia para poder desarrollarlo de manera creíble. Leyenda nos trae una exploración algo superficial de la vida de los hermanos Craig durante los años 50 y 60. Logra contarnos todos los sucesos importantes, pero no llega a ahondar demasiado en la razón de su éxito o en la manera en que eran percibidos por amigos, rivales o el público en general. La película carece de sorpresas y aunque la mayor parte de actuaciones son buenas, a excepción de la de Browning, no son suficientes como para que uno se adentre en el mundo que Hellen la ha logrado recrear. Leyenda no es mala, es entretenida, maneja un buen ritmo y hace un buen uso de la música de la época. El problema es que considerando un material que está basada, pudo haber sido mejor. Yo le pongo dos estrellas y media sobre cuatro, la película me decepciona un poco, o sea, no me aburrí, no es pésima, la recomendaría no necesariamente para cine, pero sí de repente para la DVD o Netflix, cuando uno esté un poco aburrido en casa. Eso es todo lo que tengo que decir sobre leyenda, ojalá hayan disfrutado del vídeo como siempre y chao. Gracias por ver este vídeo, no dejen de suscribirse al canal de YouTube de Proyectando Ideas y de ver el resto de vídeos que he estado haciendo y que voy a postar en el futuro para enterarse de todas las noticias y críticas que hago. Nos vemos en el siguiente.